¡Suscríbete al canal! Escuchando música en mi habitación, hasta que, repentinamente, tocan el timbre de mi casa. Fui a ver quién era. Pero, no había nadie. Pude darme cuenta, que en el suelo, había una caja envuelta en papel de regalo. Me preguntaba quién me lo había enviado. Pero, venía sin nombre, ni con alguna tarjeta del quien lo ha enviado. Pero, eso no me importó mucho en ese momento. Estando en mi habitación, procedí a abrir la misteriosa caja que me han enviado. Era una caja musical. Tenía un lindo diseño, una bailarina por el lado izquierdo de la caja, y, estaba en buen estado. Pero, lo extraño, era que no tenía la perilla para poder dar revueltas y que suene su melodía. No le di mucha importancia a eso, y, decidí dejarla en mi repisa como adorno. Estaba en mi habitación, preparándome para ir a dormir, hasta que, inesperadamente. Empezó a sonar la caja musical. Me pareció extraño, ya que, no tenía la perilla para darle vueltas y poder escuchar su música. Bueno, no le di mucha importancia, y, decidí irme a dormir. Después de un par de horas, pude apreciar un resplandor azul, que cubría la caja musical por completo. Después, la caja fue desapareciendo poco a poco, y, su música se iba silenciando. Todo se volvió oscuro, y, entre la oscuridad, se escuchó una voz que decía. El mal caerá en la persona quien haya recibido la caja musical, y, quien haya escuchado su melodía. Espíritus atrapados dentro de la caja musical, salgan de allí. El ambiente de mi habitación, se volvió oscuro, tétrico y con bastante frío. Podía sentir que miles de personas me estaban mirando, y, haciendo compañía. Todos mis muebles comenzaban a moverse, las luces se prendían y se apagaban repetitivas veces, y, la desesperación fue tan grande, que, no pude contener la calma, y, rompí la caja musical. Al menos lo hice, pude sentir como la calma y la tranquilidad volvió. El ambiente, regresó a ser como era, y, todas mis cosas dejaron de moverse. A pesar de que el suceso haya pasado hace días, aún puedo sentir que alguien me está observando. Creo que, fue el trauma, o, me dejó marcado lo sucedido, que, me hace sentir estas cosas. O también, puede que de verdad, se hayan escapado algunos espíritus de la caja musical, y, estén vagando en mi casa. No puedo tener una explicación clara al respecto. Lo único que puedo hacer, es contarles mis experiencias para que no les sucedan lo mismo que me sucedió a mí.